Historia L'Azim 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 مباشرًا بعد مباراة النهائي ضد مانشستر سيتي والتي أهلنا فيها النهائي تلقائيا نتقرر أن نتضموا مباراة النهائي يعني يمكن التجمع فيها والذي كانت تعزم على أن نتضم شي حاجة تكون طب أعلم أنني مسؤول على المسائل التنظيمية في التجمع كان الحمد لله كان عندنا الوقت كافي وجدنا كل شيء لبكرية وجدنا الشاشة العملقة التي كانت في القاعة 15 متر أنا المصامن من البنية مدريستا كستياروس تكلفت تصميم تيكيس العدد من البنية تراوح حيث تصميم تيكيس في الوحدة كان البرنامج مستطار موسيقى لدينا بكري جاوا الناس على بكري Alhamdulillah, para que el programa no se quede como nos quede a la edición del pueblo, el fadal, el arroz y el arroz y el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! que era la historia, especialmente en el final de la Europa, la 14ª. Es el mejor Fiener que vivía en mi vida, y el mejor campeón que vivía en mi vida, y el mejor que vivía en mi vida. Fue un tiempo que vivía en la edad de Madrid. Porque me ayudó a la edad de Madrid. La comunidad que vivía en mi vida, fue un reconocimiento del mundo de la edad de Madrid. El maestro republican y que trabaja. La muerte de los webs y que me refiero a la edad de Madrid, se pueden comprar en el mitoral y que le 27 de la ciudad, la edad de Madrid y la edad de Madrid. y en el trabajo se ha convertido en la nación y se ha convertido en el barco de Real Madrid y se ha convertido en el barco de 14 en el tiempo y en el barco de 5 años este es un gran beneficio de Real Madrid y se ha convertido en el barco de Real Madrid y me gustaría agradecer a todos los que se han trabajado con nosotros y a la mezcla de Real Madrid y a la media y a la gente trabajada en el armamento de este tipo y a los miembros de la gente agradecer a los miembros de la gente y a todos nuestros compañeros Amén. 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 La Comunidad de Madrid La area de los lombardos es un lugar아zo como eso. La ciudad mayor ha conocido el panorama, la ciudad mayor, la ciudad mayor. Dos un milagros. No. Para cuando la ciudad hay un periodo. Claro que no. Hubo tuve una ciudad de la ciudad. Mi acéntete con toda la ciudad. Escribimos por el señor presidente, y participamos por la marxista del mercado del Nidraq. ¡Gracias! ¡Gracias!